A 13KM amor y honor, a un centímetro alcohol y dolor No sabes lo que duele, remueve la música Me sale lo peor, miro arriba y no veo estrellas Soy una bestia, tú no eres mi bella Tu cuerpo hecho de ceniza, de los pies a la cabeza Chicas curridizas, mira lo triste que digo Que cuento, que hablo, imagina todo lo que callo Conozco raíces, no hasta donde da mi tallo Mírame dentro, diamante en los rayos Locura de base, apache a compase Tachones y frases, tachones y frases Lloraré, mares, reiré en portales, siendo inmortales Escrito, miramos la nada, pensando infinito Leyendas de cuentos y todo muy bonito Si eres feliz, te felicito Déjame ser feliz a mi solito No pido nada, doy de todo, siempre buena cara Me doy de morros, tuve problemas No caí en los poros, eso son excusas Pa' débiles zorros, el invierno llega cuando llego yo Acá chico triste, no me conoce, no La cavidad torácica congelada No puedo articular palabras, bro Billetas pa' Francia, solo de ida Idas y venidas, heridas y gasas Donde se encuentra mi música, me sentiré más a gusto que en casa El escenario es mi hogar, mis colegas, la ropa La bronca, mi soga, la fuerza pa' toda Tan rodeada y a quien pida ayuda No me saca sonrisas, ni desnuda, el día sangrante No después, compárame como era antes Amante de noche y las paredes Apagan las luces, no espero que te quedes Tengo un plan A, llega hasta la Z Dejad de tentaros a cero los protas Dejad de los petas, la puta la seta Cumplir los sueños, llegada a la meta Desperdicio de vida, tirar la bebida Bajada y subida y subida Bajaba a tuto perdida Porque hoy ya no rima lo que a ella rimaba El aire me falta y no es lo único Me sobra barba y miedo escénico Rapero, tengo cero de músico Menos artista, de todo me considero ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de nos? Amor y honor, para ti, para todos A mí, 500 km de vos Vine a reventar, no me creyeron Dios, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nos? Amor y honor, para ti, para todos A mí, 500 km de vos Vine a reventar, no me creyeron Dios, 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 Dios